Hola cámaras, espero estén bastante bien. El día de hoy les traigo sus dosis informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 22 de junio de 2023. El día de hoy comenzaremos nuestro reporte dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Como lo es habitual en este canal, para la gente que es nueva, compararemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps, con la contraparte pro-occidental de Live Uway Map y pro-ucraniana de Deep State, así para que ustedes puedan ver ambos lados y tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Sin más preámbulos, comencemos en el sur, porque en la noche de ayer el comando ucraniano atacó con misiles Storm Shadow, un puente estratégico que une Herzog con la península de Crimea. La estructura en sí quedó dañado, pero no fue completamente destruido y hasta el momento las autoridades rusas están enviando ingenieros para repararlo. Lo cual no dudo que lo hagan en las próximas horas. Aún así, ¿por qué esta noticia es tan importante? La respuesta es bastante simple. Este puente es el principal vía de suministro para todo el frente de Herzog, y a cierto punto, Zaporizhia. Lo cual son regiones donde ahorita en estos momentos el ejército ruso está ejerciendo maniobras defensivas ante la ofensiva ucraniana. Creo yo que este ataque demuestra claramente el esfuerzo ucraniano en cortar por completo a todas las tropas rusas en el sur de Ucrania, dificultando la logística, tal como lo vimos en Herzog, lo cual obligó al ejército ruso a retirarse del sector. Recordemos hace unos meses que el ejército ucraniano presionaba por semanas el puente Antonovka, mientras que atacaba constantemente las posiciones rusas de distintos sectores de manera simultánea, intentando desgastar la defensa mediante la fuerza bruta. Y en mi percepción, creo que estamos viendo estas mismas maniobras. Ahora que todo esto esté destinado al éxito, eso es un tema aparte que hasta el momento no lo sabemos. Definitivamente son diferentes escenarios para poder ahorita nosotros precipitarnos a conclusiones. Puede a este punto suceder cualquier cosa. Aún así, en la última semana vemos una serie de ataques que muestran que el enfoque del comando ucraniano es debilitar la logística rusa. Primero fue la central de la estación de tren en la ciudad de Yakimivka, lo cual está en las afueras de Melitopol, y atacaron un puente ferroviario. Al mismo tiempo, esta misma semana vimos que un depósito de munición que está en Rikobi fue intensamente atacado por misiles, como también una base en Genicheska, entre otros más que han sucedido nuevamente en las últimas dos semanas. Al mismo tiempo, mientras que vemos todo esto, recibimos reportes de una concentración de tropas ucranianas en Herzog, incluyendo la transferencia de sistemas de artillería adicionales en la orilla derecha del río Dnipro. Según el lado ruso, hay un aumento del número de bombardeos en sus posiciones. En algunas áreas, la intensidad aumentó de 1 a 2 hasta 10 veces al día. Al mismo tiempo, vimos que al menos 6 columnas de camiones y otros equipos se dirigieron al área del asentamiento de Znegirevka, como también David Obrot, comenzando a causar mucha especulación. Ahora pasémonos a la contraparte rusa. Recordemos el día de ayer que Prigozhin, quien es jefe del grupo paramilitar PMC Wagner, había dicho que la ciudad de Holipristán había caído a manos de unidades de comando del ejército ucraniano tras enterarse que el nivel del agua se había reducido drásticamente. Ahora, eso causó mucha conmoción en las redes sociales y el día de hoy las autoridades rusas compartieron un video en el que muestra que el ejército ruso todavía mantiene control de la aldea, dando a entender que potencialmente todo esto era desinformación o ya sea que los comandos ucranianos decidieron retirarse o fueron expulsados. Aún así, por ahora, es todo lo que tengo en este sector. Ahora vamos a pasarnos a Zaporizhia brevemente. Primeramente, comenzamos en la retaguardia. El día de hoy las autoridades rusas dijeron que el ejército ucraniano atacó intensamente la ciudad de Tokmak, lo cual es un hub logístico y el principal punto de despliegue ruso hacia esta dirección. Hasta el momento no hay muchos detalles fuera de lo que acaba de proporcionar, así que ustedes podrán decir si creer o no. Si nos pasamos a la contraparte, el ejército ruso ha estado atacando columnas ucranianas que están intentando transferir equipo y reservas hacia la ofensiva que están activamente ejerciendo. Como lo pueden apreciar, los duelos de artillería se están incrementando cada vez más entre ambos ejércitos. El objetivo principal de estas maniobras es dificultar la línea de suministro y logística para crear problemas y debilitar la línea del frente. Veremos quién sale avante ante todo esto. Definitivamente la artillería será un factor determinante. Pero bueno, comenzamos en la aldea de Piatikadki, en donde en las últimas 24 horas no hemos visto cambios en cuanto a la línea de contacto. Si apreciamos el mapa de las fuentes prorrusas, nos indican que el pueblo en sí está bajo la zona de la disputa. Si nos pasamos a la contraparte pro ucraniana de Deep State, dice que el ejército ucraniano todavía mantiene el control. Y esto de hecho fue actualizado hace unas horas, dándonos a entender que esta es la versión más reciente del lado ucraniano. Aún así, sí se filtraron algunos videos mostrando la situación actual. Si vemos en las afueras de Cebrianki, vemos que a lo largo de estas líneas forestales hay unas posiciones rusas, lo cual fueron atacadas por la artillería ucraniana. Y se puede apreciar claramente esto en las imágenes. Al mismo tiempo, también vimos que el comando ucraniano está enviando reservas hacia la aldea en sí para intentar consolidar su posición o ya sea expandir la zona de control. Hasta el momento, en la contraparte, el Ministerio de Defensa ucraniano ha reportado que todas las zonas aledañas de Petikadki están siendo atacadas intensamente con la artillería. Y definitivamente, el ejército ruso está intentando reducir la capacidad del ejército ucraniano de seguir con su esfuerzo en esta dirección. Al mismo tiempo, también se han reportado saltos a lo largo de esta línea forestal, donde se encuentra de manera frontal la aldea. Y esto es más que nada para evitar que el ejército ucraniano pueda reagruparse y seguir expandiendo su zona de control. Y recalco, llevamos como dos días consecutivos sin ver un cambio en la línea de contacto, dándonos a entender que el ejército ruso ha logrado estabilizar la situación y que repilieron todos los asaltos de las tropas ucranianas en tratar de expandir su zona de control. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede y cómo se desarrolla la situación en los próximos días. Ahora, si nos pasamos a las afueras de Orihiv, el ejército ucraniano comenzó a ejercer una nueva ola de ataques en las últimas horas, lo cual, según medios prorrusos, fueron todos completamente repelidos con éxito. Al mismo tiempo, también vimos videos que confirman la destrucción de mucho equipo y vehículos blindados que estaban intentando maniobrar a lo largo de todo este sector. Recalco, esto es información que ustedes pueden ver con sus propios ojos, no me lo estoy sacando de la manga. Y también, si vemos el mapa de las fuentes pro-ucranianas, vemos que no se ha cambiado en las últimas 24 a 48 horas, dando a entender que nuevamente el ejército ruso sí logró repeler los dos asaltos. Ahora, si nos pasamos a la contraparte, las autoridades ucranianas lo único que han proporcionado, dado al silencio operacional, son los bombardeos rusos hacia las zonas aledañas, en la retaguardia de esta línea del frente. Así que veremos en las próximas horas si vemos más olas de ataque en dirección a Robotikne. Por ahora, el ejército ucraniano sigue ejerciendo sus maniobras de asalto, buscando un hueco en la defensa rusa. Pero bueno, ahora pasémonos al frente de Velikano Vosilka, que primeramente, como ustedes lo pueden apreciar claramente, según las autoridades ucranianas, el ejército ruso ha estado bombardeando todos los sectores y zonas aledañas a esta línea de contacto, con el objetivo de reducir la capacidad del ejército ucraniano de seguir con su esfuerzo. Ahora, en cuanto a cambios en la línea del frente en las últimas 24 horas, han sido realmente mínimos, y todos los mapas que tenemos disponibles pueden confirmar lo dicho. Hasta los medios prorrusos han dicho que todo se ha reducido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Obviamente, ellos están diciendo que en las próximas horas, el ejército ucraniano va a reanudar sus esfuerzos y que en estos momentos se están reagrupando. Aún así, sí hay una parte de este frente que todavía hemos estado viendo reportes de feroces combates, y eso es en las afueras de Ritnopil. Como lo hemos estado platicando en los últimos días, el ejército ucraniano está ejerciendo maniobras de asalto en esta dirección para intentar cortar esta vía, que se puede apreciar mejor en el mapa occidental, donde el ejército ruso utiliza como línea de suministro para seguir con su esfuerzo. Ahora, ¿cómo lo pueden apreciar? Esta carretera ya está bastante comprometida. Las unidades de avance del ejército ucraniano están prácticamente operando sobre ella, y esto es algo que no solamente el mapa pro ucraniano está confirmando, sino la contraparte prorrusa. Recordemos el día de ayer que les estaba mostrando cómo se está actualizando progresivamente. El ejército ucraniano sí está expandiendo su zona de control. Si consultamos un recurso adicional como la de Deep State, lo cual es pro ucraniana, muestra todo lo que estamos diciendo. Esto es del día de ayer, esto es hoy, ayer y hoy. Como pueden ver, es la única parte en esta frente que ha tenido algún tipo de cambio, dando a entender que los combates se están enfocando en esta dirección. Así que veremos en qué se desarrolla entre los próximos días, y más que nada si el ejército ruso logra mantener sus posiciones. Recordemos que estos campos abiertos tienen valor muy significante dado a la altura y colinas, que te dan posiciones ventajosas, y más si tienes la intención de atacar todos estos pueblos que están en las zonas aledañas, lo cual es por parte de las fuerzas ucranianas. Así que nuevamente veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Ahora, si nos pasamos a los campos abiertos en las afueras, de Euroshine, de fuentes y medios por rusos, han reportado que han repelido distintos asaltos ucranianos, pero que no han sido a gran escala. Son meramente asaltos con unidades de infantería y ocasionalmente uno que otro vehículo blindado de combate. Así que el día de mañana daremos seguimiento ante la situación en este sector. Ahora pasémonos brevemente hacia el Donetsk, en donde todo ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Aún así, según el Ministerio de Defensa ucrania, en su informe matutino, ha reportado que todos estos ataques con la artillería se han estado intensificando cada vez más. Y al mismo tiempo, también el día de hoy, vimos que el ejército ruso comenzó a hacer operaciones locales en distintas partes de este frente. Ustedes lo pueden apreciar claramente en el mapa preoccidental, en el que muestra una concentración de notificaciones. Ahora, donde hubo cambios en la línea de contacto fue específicamente en las afueras de Sibernet, A lo largo de esta línea forestal, el ejército ruso está presionando y ejerciendo maniobras de asalto para peligrar el flanco de Avdivka. Como también al mismo tiempo, dificultar las cosas a las unidades ucranianas que están operando a lo largo de estas líneas forestales. Esto lo podemos apreciar claramente en el mapa pro-ucraniano de Deep State. Esto es del día de hoy, esto es ayer, hoy y ayer. Como pueden ver, Rusia ha expandido su zona de control. Al mismo tiempo, vimos imágenes de intensos ataques con artillería hacia posiciones ucranianas a lo largo de este fuerte, que claramente se ve en las imágenes satelitales. Así que definitivamente las cosas aquí son bastante dinámicos. El día de ayer el ejército ucraniano estaba ejerciendo maniobras de asalto y ahora el ejército ruso el día de hoy está contraatacando, intentando evitar que el ejército ucraniano pueda seguir haciendo esas maniobras. Pero bueno, mañana le haremos seguimiento. Por ahora vamos a pasarnos hacia Sibersk. Y sí, el día de hoy me voy a asaltar Bakhmut porque no hay mucha información que nosotros podamos reportar hasta el momento. Digo, los combates se siguen desarrollando, pero hasta el momento no hemos visto cambios sustanciales en la línea de contacto. Se espera que en las próximas horas el ejército ucraniano comience a reanudar sus ataques hacia los flancos. Ahora, regresando a Sibersk, en cuanto a la línea de contacto, no hay cambios. Si esto lo podemos confirmar con base al mapa, las fuentes prorrusas, como también la contraparte ucraniana. Esto es de hoy, esto es de ayer. Como pueden apreciar, no hay cambios. Pero si nos enfocamos primeramente en Sporn, el día de hoy sí, medios prorrusos han reportado que sus tropas están avanzando a lo largo de esta línea forestal para comenzar a ejercer una presión en el flanco de las posiciones defensivas ucranianas. Recordemos el día de ayer que habíamos visto un video de un grupo de vehículos blindados rusos que estaban intentando asaltar de manera frontal, pero que fueron repelidos inmediatamente por la artillería ucraniana y se vieron obligados a retirarse. Teniendo esto en cuenta, es muy probable que el ejército ruso está comenzando a atacar de distintas direcciones para intentar abrumar la defensa ucraniana. Aún así, sí se especificó que estos avances son muy limitados con infantería y ocasionalmente apoyo de vehículos blindados, es decir, no son a gran escala. Aún así, recalco, la línea de contacto no ha visto ningún cambio hasta el momento, dando a entender que las unidades ucranianas todavía mantienen sus posiciones. Ahora vamos a pasarnos a Vilo Orica, porque el día de hoy, el lado ruso ha reportado primeramente que el ejército ruso está presionando a lo largo de esta zona industrial y que están comenzando a intensificar sus ataques. Y esto viene después de que la contraparte, las autoridades ucranianas, reportaron que el ejército ucraniano había logrado retomar unas posiciones en las afueras de Shipilivka. Hasta el momento es información conflictiva, aún así ustedes podrán decir que creer o no. Lo que sí hemos logrado ver con base a imágenes y videos es un ataque por parte de la fuerza aérea rusa hacia unos vehículos blindados que tenían camuflaje y estaban operando a lo largo de este sector. Definitivamente, todas estas maniobras son con el objetivo de presionar la defensa ucraniana en Sibersk y así alivianar un poco la presión de las unidades rusas que están defendiendo en las afueras de Soledad, ya que el ejército ucraniano está acumulando una gran cantidad de tropas y más que nada planeando ejercer operaciones de ofensivas a la retaguardia de Bakhmut en sí. Y recalco, todas estas reservas que están siendo enviadas a esta dirección están comenzando a ejercer maniobras de asalto, específicamente como lo platicamos el día de ayer en Vilo Orica, lo cual son reportes por parte de las autoridades ucranianas que están presionando hacia Privilia. Y definitivamente, contraatacar en Sporne y en las afueras de la zona industrial podría frustrar estos planes y es por eso ambos lados están comenzando a incrementar la actividad. Ahora, si nos pasamos a Cremina, estamos viendo que los combates se siguen desarrollando y la agonía continúa, específicamente a lo largo de esta vía. El día de hoy se filtró un video a lo largo de esta torre. Recordemos que de hecho el día de ayer o antier había compartido un video de un drone ucraniano tirando una granada hacia posiciones rusas que estaban operando a lo largo de estos campos abiertos y zona forestal. Bueno, justamente el día de hoy vimos video de un tanque ruso siendo atacada ya sea por la artillería o de hecho no sé si pisó una mina, pero el punto es que está siendo dañado en este mismo sector dando a entender que las fuerzas rusas están presionando constantemente. Al mismo tiempo vimos el mismo caso en las afueras de este cruce donde el ejército ruso está buscando expandir su zona de control, lo cual se confirma con base a fotos y videos porque el lado ucraniano el día de hoy compartió imágenes que muestran unidades de avance del ejército ruso siendo atacadas por la artillería justamente en esta posición. Así que los combates se están desarrollando a lo largo de toda esta vía. Si nos pasamos de manera frontal, el lado ruso ha dicho que lograron repeler cinco asaltos en dirección a Dibrova y que también la contraparte de las fuerzas ucranianas están contraatacando para evitar perder estos puntos de despliegue que han estado ejerciendo en los últimos meses y que dificultan mucho las cosas para el ejército ruso en todo este sector. Hasta el momento nuevamente las cosas se están desarrollando. El día de mañana veremos los resultados de los combates de hoy. Si vamos al mapa de las fuentes pro-ucranianas de Deep State para ver si hay un cambio no muestra ningún tipo de información en cuanto a cambios en la línea de contacto. Así que eso es un consenso general. Ahora, si nos pasamos a las afueras donde se encuentra este saliente, medios pro-rusos reportan que lograron expandir su zona de control. Aún así no lo especifican dónde exactamente. Así que nuevamente por más que no les guste que lo diga vamos a tener que ser pacientes para que todos nosotros tengamos un mejor entendimiento y más claridad. Por ahora esta es la situación en Cremina definitivamente un incremento sustancial en esta dirección. Ahora, si nos pasamos hacia Kopiansk vemos la misma información que de que las unidades rusas han logrado expandir su zona de control a lo largo de toda esta zona forestal y que literalmente están casi a las afueras de Kopiansk. Esta información realmente es muy importante porque esto por consecuencia causaría muchas dificultades al esfuerzo ucraniano en el frente entre las regiones entre Luhansk y Jarkov por la misma razón de que este es el hub logístico. Si el ejército ruso de una otra forma logra cortar esta principal vía de suministro va a frustrar la ofensiva ucraniana en todo este sector. Hasta el momento todavía ninguno de los mapas que tenemos disponibles se ha actualizado dado a que se está esperando a que haya más claridad pero por ahora medios por ruso reportan que están solo de entre 2 a 3 kilómetros de distancia y aquí lo podemos apreciar en este mapa que se compartió por fuentes abiertas. Pero bueno cámaras este es mi reporte informe sobre la situación en el frente agradezco de corazón a todas las personas que se han quedado hasta el final del video los invito a que se suscriban a nuestro canal para apoyar nuestro esfuerzo como también dejar tu like y comentar tu opinión para ver diferentes perspectivas nuevamente muchas gracias y que tengan un excelente jueves ánimo que casi es viernes adiós